Iniciamos ya, voy a ver que se me ha salido del online, voy a entrar ahora mismo Espera te digo tío, tremendo, o sea, lo vas a encontrar en cero coma, te va a costar menos, no sé macho, los encuentra, no es como dices, tengo que buscarlo debajo de las piedras, no, no, aquí es que salen desde debajo de las piedras, o sea, están por todos lados, tío, pues si yo me cago en el negro delante, tú sabes, el taller es tal que tú no quieres ir nunca, bombero, el taller al que tú nunca quieres ir, ese que dices tú, es que eso está lleno de troles, no sé qué, no sé cuántos, vale, ese taller, ese, joder, el que está al lado del edificio, pues ese taller me dio mazo de pasta, ahí fue donde la conseguí, la primera parte, mira Ben, ¿dónde estás? Bueno, únete, únete a la partida, únete conmigo, voy Vale, chaval, ay me falta un coche, ah bueno, me compré un buggy tío, me compré un buggy, ahora vamos a modificar esto, ahora sí, así no tengo que correr tanto, me da, creo que hay un pa, uno aquí, vamos a ver, oh 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 que me reventó casi me reviento esto parece bien chaval explotan bombas al lado de mi cara quítate eso normal no, me reventó a ver si acepta tú no decías que tenías problemas con la munición yo te doy munición bombero no, me reventó mira estoy aquí ven suba un momento conmigo ya verás estás con el modo pasivo bombero mira todo lo que me conseguí macho y me falta uno que está en el depósito que sea por el que voy a ir ahora ah, desbloqueaste el color no, es otro o sea, viene cuando compras el coche ah, dale ahí va, perdona espera, voy salgo, salgo, no te preocupes, puedo salir caminando no me robes coches no puedo robarlo dale, sube vamos a buscar eso sí, ponte el modo pasivo, me lo voy a poner yo también vamos a ir al depósito ¿dónde está el coche, tío? o sea, me falta un coche ah, porque está destruido a lo mejor espérate sí, eso debe ser no, antes me decía que estaba en el depósito sí, pero se destruyó al desconectar te llama Amor's Mutual joder, eso yo no lo sabía, ves es el Kuruma blindado es el que me falta vamos a ver qué mierda le podemos meter a esto para modificarlo este taller es el que te digo yo el que está aquí ¿qué dices tú? a mí no me gusta este taller porque vienen todos los troles por aquí es donde he conseguido la pasta vamos para adentro reparamos no sé, meterle blindaje a esto no sé yo qué blindaje ahhh, eso me fallo se me quedó petao han quitao a ver, sale del custom porque se me quedó toda la pantalla de negro voy avísame cuando haya salido para saber si es que se me está arreglando voy un momentito perdón, nada ¿dónde está? este vale, esto esto, esto luce, matrícula, pintura principal metalizado secundario metalizado no, mate ah, esto no le puedo meter la mierda de no se ve, yo veo todo en negro voy, voy no tardo, no tardo, no tardo ya está, si sale pero a ver, sale y después entra ya está, ya está ya está, ya está no, no estás aquí bomberos se ha ido entonces se petó el juego está guapísimo tío tío no tardo Gracias. ¿Ya entraste? Vamos a hacer Heist, que quiero pasar. Hagamos las 4 misiones de Heist. Lo único malo es que quiero tener paciencia esperando que se completen 4 jugadores. Bueno. Para empezar. Bueno. Que guapo el buggy este, tío. Yo te digo que si yo viviera en zona de playa, yo me he comprado uno de estos, tío. Jajaja. La verdad es que te compras coches, tío, que luego dices, es que no sé ni para qué me lo he comprado. Jajaja. 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 ¿Y dónde vistes tú, Lecon? No sé si te invito al Heist. ¿Qué? No sé si te invito al Heist. No sé si te invito al Heist. ¿Qué? Dale. ¿Dónde vistes tú lo de la... Lo del S? Lo del que se puede tomar champán dentro de un helicóptero? No sé si. Es que ese es carísimo, tío. Si es el que me dices que tiene pinta por lo que se ve. Sí, tiene hasta una computadora para entrar ahí, también creo. Bueno, eso se puede hacer desde el móvil. ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en LS para ti? ¿Ya está? Hay que enviar. Vale, dame un minuto. Tío, tío. 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 Aprendí Garcés cómo usar la mirilla ¿Cómo? Sostiene el clic con el que apunta Y con la rueda del mouse para adelante Y se te hace zoom ¿Sí? Únete, te invité Dame un momento, apunto Tardo o nada Es que ahí se está uniendo otro más Para que el tipo no se vaya y diga Ah, no hay nadie Vale, no tardo, no tardo, no tardo Secundario, me atrevió Solo me dejan las puertas No No Puta, listo, se fue el hueón No, no hay nadie No vio a nadie, se fue Joder Oh, la puta ¿Qué quiere hacer esto? Pues luego se me olvida Y ya está Dale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, trece, chaval No mames Esta es la tuya ¿Otra vez te has cambiado la vestimenta? Sí Joder, he cambiado la vestimenta tanto como en la vida real En la vida real no me ha cambiado ropa ¿Vives el mundo al revés? Claro Mira Wow Me invita yo también a ver Vale Porra, cuchillo, puño americano Mira en proximidad Fusil de tirador Va, no deja de invitar a más Es que está en auto Está en auto Está invitando automáticamente esta mierda ¿Ves? Ahí aparece un mazo de gente Y no se puede hacer solo dos personas Sí, dos Los hastes son de 4 No, pone 2 a 4 O sea, ah, 2 de 4 Ah, vale, vale Sord, leí mal Vas a comprar balas por 16 Si esa es la única mierda de los hastes Que te obligan a jugar los A4 Pues voy a comprar toda la munición y ya está Ya tengo la munición llena y todo Yo igual Yo me lo puedo permitir Yo también No por mucho tiempo Joder, se ha ido a todo el mundo No, empiezo a ser la gente que se demoro en mucho en responder Y ahora van a ver el sistema a invitar a más gente que no son ellos El sistema automáticamente lo hace No, 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 no no No, 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 no. La死% es la gente que no es de la culpa youtube decían que hay una misión que se llama snipers versus autos coches algo así y que están todos los snipers parados en un contenedor en el aire los coches tienen que matar a los snipers chocándolos tomando una rampa y dura dura un buen rato y dan como 50k mira ahí invito a tu nero el sistema no lo invité yo pero está conectado no no me di cuenta y le di sin darme cuenta ahí se está uniendo uno y y y y y y y y y lo peor es que cuando los tipos se frustran pierden una vez y se van de la partida cagan todos los demás no se puede continuar si somos tres así que como que este tipo se pique porque la repetimos por segunda vez y se vaya cagamos tenemos que volver a lo mismo no es lo único triste de los los haces reza porque este no se te vaya si yo le voy a decir hola así sabe que estamos aquí así sabe que estamos aquí se ha ido la eso es como antes no parker que me manda no si hay ahora tremendo la que lleva listo empezamos vamos a poner vamos a poner spam por ahí aquí en el otro ts vale 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 ponte ready ponte ponte que estás listo para empezar ya no 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 ponte al final de la lista ready para poder empezar ya no no qué asco Aquí hay que tomar harta cobertura en esta misión Porque los tipos están todos trincherados Dentro de un yate Vamos a mi coche Ah, cada uno es suyo Mira, maricones Mira, qué guapo está mi coche Me la ha quitado Dale, te sigo ¿Qué te has chocado? Sí, te he chocado a propósito, me da lo mismo Pues toma Yo llevo refuerzo Yo llevo refuerzo, a mí me da igual chocar Me dejaste parado el techo Este coche es buenísimo Yo la verdad es que este está guapo, tío Bueno, venga, ya tiro yo solo Eso es lo que me apetece el GTA San Andrés Los de GTA V Los tipos te ponen como tráfico automático Cuando vas a pasar se te cruzan los autos y se te frenan Como que te esperan para que los choques Van por cat O sea, estoy en un directo Escuchando lo que hice en otro anterior directo Ajá Qué ironía Ah, que se está escuchando mierda ¿Estás con la tela o qué? No, pero los cascos los he subido para escucharlo Porque a mí se me oye un poquito flojo Pero, joder, ¿solo a ti o a todos? No, será del micro, que lo tendría para arriba o yo qué sé Se oye bien, pero... Yo ya estoy donde el barco No estoy muy lejos de ti Tranquilo Bueno, vamos a atajar por aquí Que esto es un todoterreno Como he cheoqué Dios mío Qué asco de máscara, tío Podría haberme puesto otra peor Vamos, anda Un barco con claxon, tío Sí, los barcos tienen claxon Se nota que nunca andaba en un barco No, nunca toqué el claxon de un barco Pero yo llevo de un barco Ahí está el yate La derecha Tenemos que entrar por atrás Ya, pero empezamos desde lejos, ¿no? Para matar primero No, no podemos hacer nada Porque los tipos se trincheran Pero si hay gente ahí que lo estoy viendo ¿Ves? Por eso te digo Nos alejamos un poco Y desde lejos le reventamos No, pero si ya estábamos ahí Pues huevón ¿Qué me bajaron la mitad del chaleco? ¿Para qué te va? Pero a mí no Bueno, pues nada Nos vamos haciendo unos largos Mientras tanto No sé, yo estoy solo aquí Matando, matando Sí, sí, sí Yo estoy nadando por debajo del barco No sé por qué Me mataron Y será verdad Es que ahora nadie puede morir Muere uno Perdimos la misión Tenemos que empezar de nuevo Eso lo digo Pero si tú ya has muerto Sí, por eso Nadie puede morir Ahora ya no quedan vías restantes Ahí va En contra de cómo se enciende la linterna Y lo que dices tú De la mira No me hace la mira como tal O sea, me amplía un poco La distancia Pero nada más He morido uno Oh no Oh no Bueno Pues ya sigo avanzando por aquí Por aquí ya no hay mucho más A dónde llegar Es que mierda Un escopetazo Y me bajó todo el puto chaleco Yo tampoco te creas que tengo chaleco Yo tengo de reserva Puedo sacar más chaleco si quiero Me compré varios ¿Sabías que puedes sacar más chaleco del inventario? Sí Ah ya Tú tío, ¿cómo subo? No sé cómo se sube, tío ¿Quién cerraba aquí? No tengo cómo subir ¿Dónde? Ah, mira, mira Por aquí Tírate al agua, Juan Si no hay nadie Bueno, esto es un auto Tanto es muerto Sí, pero Vamos a ver No sé si me explico Tiene que haber una forma De subir a robar la coca, ¿no? Sí ¿Y dónde? Por la parte trasera No Ya está y no hay Por la cabina del capitán A ver, mira Estoy atrás Ah, por delante será Ajá Y después va hacia atrás Por delante Por arriba Y ahora estoy yendo hacia allá No te había matado No, pero teníamos una vida de reserva Y la usé Ah, bueno La vida que tenemos todos No, no Todos tienen vida de reserva Hay solo una para todo el equipo Y yo ya la usé O sea, si alguien se muere ahora Perdimos la misión Listo, ahora hay que volar de aquí Pues yo no sé todavía Cómo se sube al otro lado del barco O sea, a coger el helicóptero Por ejemplo Cómo subo Tú, tú Vámonos Vámonos Es que no sé Huevón Se van el bote Y no nos esperan Súbete a la moto ¿Qué moto huevón? Voy Voy Súbete, ven Estoy tratando de llegar Dale Dale Corre, 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 corre ¿Dónde estás? Subiendo Pero espera Ven acá Sube, sube, sube Pero quieto Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Y dispara ¡No! Me mataron Puta madre Te lo dije, tío Te lo dije Listo, perdimos No, no es culpa tuya Una mordidita Una mordidita Tu boquita Vale, lo tengo grabado Te lo juro Te lo juro, está grabado Borralo No, no, o sea, está en directo Directamente Está en directo Arga Hola, buenas, gente De YouTube No, no, no No, no, tienes que hacerlo Tienes que hacerlo como tú sabes Ah, vale Ey, muy buenas Guapísimos Aquí con seis, setecientos, setecientos Una mordidita Como el de Borgeta Como el de Borgeta Oye, Manali, te voy a hacer una pregunta Dime Fuera del GTA V ¿Por qué nunca te compras un chaleco, tío En el CSGO? Porque es un machote Llevo diez minutos de vídeo Y no te has comprado ni un santísimo chaleco Porque yo voy a pelo Yo voy a pelo Ole, va a pelo A pelo, nene Pero sabes el problema Que es que en el CSGO Sin chaleco y sin casco Te escupen y te matan Yo voy a pelo Así pasa Así me mata, ¿no? No, pero a mucha... Que me lo digan a mí Que me lo digan a mí Por ir a pelo Dos ¿Cuántos, José L? ¿Cuántos? De un golpeteo dos Ahí va Cállate, cállate Que yo tengo un profesor Que fue graciosísimo, tío No me olvidaré de ese hombre nunca Dice que un día se levantó por la mañana Y él es técnico, ¿vale? Técnico en emergencias Y la mujer en médico Y le dijo... Le dijo a la mujer Dice Oye, creo que estoy embarazada Y le dice el tío Dice No puede ser Dice Sí, sí Pero que encima Creo que es de trillizos Y el tío El tío se quedó todo rayado En plan Que no, que no Que no puede ser verdad Que... No sé Dice Bueno, vete luego al médico Que te lo mire No, vale, vale No sé qué Mientras estaba yendo el pavo a currar Le llama a la mujer ¿Te acuerdas lo que te he dicho esta mañana? Sí, sí Para Se paró a un lado Y cuando... Cuando se puso a hablar con la mujer Le dice a la mujer Dice He ido al médico Y son... Son tres Sí, vale Tú dices eso, ¿no? Te digo lo que me pasó A mí Pero es que el pavo se puso todo pálido, tío Le llegó a la policía Se le paró al lado Y le dijo ¿Está usted bien? Sí, ¿no? ¿Está usted bien? A mí, los de mi trabajo, vale Dice Ahora, por joderte Van a venir dos Van a ser mellizos Y llama al rato mi mujer Eh, José Digo Dime Que vienen dos Y yo sabía si... Me quedé Digo ¿Cómo? No de mal Sino que no sé Es algo que no te espera Y me quedé Yo cuando me contó Cuando me contó esto mi profesor Yo se lo dije a mi madre Y digo Oye, digo En la familia no ha habido nadie Tal, ¿no? Dice Hombre Según dicen Cuando eso Se saltan una generación, ¿no? O sea, tú por ejemplo Sí, o sea, según se supone Que salta una generación Es decir, si por ejemplo José le tiene ahora mellizos Vale, pues Sus hijos no lo tendrán Pero los hijos de sus hijos Tienen la posibilidad De tener mellizos Vale, pues Según mi novia A ellas le tocan Gemelos, mellizos Y mierdas de esas Sí, pues A esta generación también Pero por suerte Hombre Mujeres en mi familia Por lo menos mi hermano No Que yo sepa Y yo ¿Tú no sabes que lo de mellizos Y eso lo pone la mujer Y el hombre pone el sexo? Sí Claro Sí, por eso te digo La cantidad de la mujer Por eso te digo Que nosotros no O sea, lo único que puede ser A lo mejor mis primas, tío Sería gracioso Será muy gracioso Oye, pues ¿Qué quieres que te diga? Yo me lo pasaría muy bien Con un enano, tío Con dos ya Ni te cuento Y con tres Pues ya, ves Yo me tiro todo el día muteado Me tiro todo el día muteado ¿Por dónde subes, tío? No, en serio Ya fuera coña Ah, por allí Vale, vale Joder, ves Yo es que no he llegado hasta allí, tío Pero de qué gente Hay gente, hay gente Sí, a la derecha Y a la derecha también Cuidado Detrás de ti Detrás del muro Ya no Avanzamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, derecha Esto es como en el arma, niño Tú me cago en su puta madre Que está la policía aquí también dando duro Tú también Aquí no quedan testigos A ver Aquí arriba ya no hay nada más Mira Y otra cosa que me hace gracia Se compra 500 granadas en Garce Si no usa ni una Si uso, sí Depende de la situación La flash Lo único que te he visto usar Por el momento No, no, hay más Chalequito Si se usa más, sí Bueno Bueno, ya está todo entonces ¿O qué? Queda uno ¿Dónde está? Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos en el helicóptero Tú, vente ¿Dónde estás? Venga, venga Vénganse, vénganse La p*** Yo me llevo Pero te fuiste para adelante Tú Te fuiste para adelante Sí Tenías que ir para atrás El helicóptero está en el segundo piso atrás Tú tranquilo Yo llego al helicóptero Yo ya estoy llegando Ven aquí, ven aquí A ver Sube, sube ahí Ahí quieto Vámonos, vámonos, vámonos Aquí cada uno con lo suyo Anda, una cámara de vigilancia Tú tu, tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Mira que guapo puedo acceder al Steam sin que... sin que salga en el Twitch. ¿Ahora qué? ¿Qué hace el animal? Cuidado a la izquierda, cuidado a la izquierda. Avise. Pues ya está, llévalo la mercancía, a ver si se sube el pavo. ¿Y este que ha venido corriendo, el cabrón? ¿Y este que ha venido corriendo, el cabrón? No, este todavía sigue librándose. ¿Cómo es MR? Un mar. Párate por delante de él, a ver si se baja y se sube rápido. ¿Qué? 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 ¿No hablan? ¿Tú que tienes puesto lo de las voces, bombero? No, no te hablan. Vaya forma de aterrizar. Así nos vas a matar en el último minuto. Venga, hasta la cocina, hasta la cocina. Me felicitaron por el vuelo. Nice fly, me dice. ¿Por qué eres calvo ahora, tío? Porque se me cayó el pelo. Demasiado estrés ha acumulado. Sí, sí. Mucho haste. El fire del coche de ayer. Claro. Me dejó estresado el golf. Viejo más crackhead imposible. Te ha hecho mierda, ese viejo. También hechas, tío. La personalización de la gente está bien hecha. Sí. Sí, yo creo que sí. Venga, tú. ¿Y por qué el saileano este se lleva a platino, tío? Porque yo casi no maté a nadie y yo... Se lo echaron otro. Bueno, no está mal la experiencia que da esto. No. ¿Cuánto nos dio dinero? ¿Dio algo? Sí, pero no me he quedado con ello. Ya no lo miro tanto. Guajaja. No sé, es que no me fijé tampoco, no sé qué. Por eso preguntar. 15.000. 15.350 que lo estoy viendo ahora mismo. Ajá. ¿No hay en el WhatsApp algo que sea en plan cruzar los dedos? A qué te refiero. Un icono de cruzar los dedos. Sí, creo que sí. No. Ahí el de las manos, juntas. Y se formó la gozadera. Estabas mucho tiempo callado, eh. Estabas muteado, no me voy a dar cuenta. ¡No, güey! Notino, saca tu bandera. Sube. Y se formó la gozadera. Madre mía. Ah, qué máquina este, tío. Y un arroz con habichuela. Vení la trollada directo, se te va a quedar García. Sí, la verdad, con el Joselito. Es como... Es como Walsh. ¿Qué hago si estoy escuchando Maranzoni? Me emociono. Es como... No, no, no. Eres como Walsh, tío. Vienes buscando tener el protagonismo. Lo que pasa es que el Walsh es metiéndose con las madres, tú eres cantando. Claro. Estaría bueno que un día contactaran contigo. ¿Es usted... ¿Es usted, Joselito? Le llamamos porque le hemos escuchado en un directo de... Estaría interesado en participar en nuestro... En nuestro... ¿A concierto? No me salía la palabra, coño. ¿Qué hacemos, tú? La siguiente. Hay que terminar este... Pues dale, dale. Ahora te invito. Le voy a cambiar de coche. Tenemos que robar el camión de la basura. El trash truck. Esta es media difícil el tiroteo. Hay que cubrirse bien. Lo más probable es que se use mate un chaleco antibalá. Pues voy a comprar chaleco. José, esto... Parker, te he contado lo que me ha pasado antes con un cheto. Parker. Ya está el tonto que no está. Vale. Ya se ha muteado. Ahí te invité. Voy. Voy a comprar los chalecos y entro. Dime, no quiero jugar con el golf. Si, bien. Bueno, vamos a empezar a quitar lo de la charla de voz. A la gente. Bajada de FPS de golpe. Solo permite dos chalecos. No, te puede comprar todos los que quieras. O sea, son diez en total. Si no puedes seguir comprando más porque ya tienes diez en el inventario. Tío, más el que tienes puesto. Cuando entras a comprar la Monatium, se me laguea, tío. Ajá. ¿A ti te pasa también? Ah, sí es. Menos mal. A mí me pone blindaje dos de dos. Pues será que con el nivel puedes ir poniéndote más. Ah, quizás eso debe ser. Ya esté fin de no estoy, ¿vale? Dale, yo no voy a estar el sábado tampoco. No, no. Voy a estar visitando lugares donde me voy a ir a vivir. Que me voy a ir a vivir solo. Bueno, 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 ¿eh? El bombero se nos independiza. Búscate una casa con dos habitaciones que cuando yo vaya me tienes que hacer un hueco. No, duerme en la misma cama. ¡Oh, y ronronea la maraca! Anda, que no te gusta, vicioso. Bueno. Buenas, se está metiendo el de la misión anterior, el Mark B. No faltó el otro. Ahí se está metiendo Mr. Mark. Mr. Mark B. Que juega con mando el cabrón. Así es. Bueno, no sé, tío. Yo para jugar con mando juego en la consola. Es lo mismo decía yo, no sé. Ah, con Atunero hablaba de eso, creo. Sobre eso. No, creo que fue con mi hijo. Ah, no sé. Listo. Esta hay... Mira, vámonos al camión de la basura. Seamos los dos de basurero, ¿vale? No los que manejamos. Lo único que tenemos que hacer es apurarnos en recoger las bolsas. No nos preocupemos en matar gente. Deja que el camionero y el que el acompañante del camionero maten. Porque si no nos vamos a... Vamos a morir al tiro. Yo estoy listo. Yo me he liado. ¿Cómo te liaste? No sé con cuál es... Ah, pues... No sé. Vamos a ir con el... Lo único que hay que hacer es recoger las bolsas con E. Y defenderte si es que te están disparando directamente a ti. Pero las bolsas tenemos que hacerlo en tiempo récord. Mientras más nos quedamos, más gente aparece para dispararnos. Es el problema, por eso te lo digo. Bueno. Ahora vamos a ir a robar el camión de la basura. Tenemos que ir a matar los guardias. De la empresa de basureros. ¡Madre! Tremendo. ¿Qué pasó? Que me he volcado, pero de una forma increíble. Joder, por mirar el otro monitor. ¡Vamos! Y sabes, la gente se le pide los cosas extraños. Como Ron aquí. Se le pide a su esposa. Seguido en la calle. Y yo lo he tomado y encontré una forma de usarla. Bueno, tal vez encontré una forma de usarla antes de ir a la calle. Yo no puedo jugar esta wea bien. No puedo conducir bien en este puto juego en el computador. Soy una mierda en el computador. Yo al revés, macho. Yo en la consola soy un pro con el helicóptero. Te mato a quien quieras. A quien quieras con el helicóptero. Pero por el mando que ayuda un montón. Sí. Y bastante. Bueno, es la costumbre más que nada. Aquí en las teclas es porque no me acostumbro. Si no, no tendría problema. A mí me pasa que le di a la Q y a la E como si fuera el este. No, yo a veces pienso que estoy doblando con el 4 del pad numérico y la A. De repente las confundo. Como que me descoordino mentalmente aunque no me doy cuenta. Entonces hago cualquier mierda en el helicóptero. Por eso casi me choco antes. ¡Wow! Estos ya están aquí, ¿eh? Sí, hay que dispararle a los guardias de seguridad para robarse los camiones. Pero no es nada difícil esto. Súbete atrás. Súbete en la cola de esta vez. Espérate que le estaba iluminando la cara al de seguridad. ¿Hay que disparar entonces o qué? ¿Que lo meten ellos? ¿Cómo me has dicho? Mira, en esta no va a aparecer nadie. Después vamos a ir a otra donde van a aparecer gente disparando. Lo que tenemos que hacer es correr, ir a buscar las bolsas lo más rápido posible. Olvídate de los tipos que están disparando. Dejar que ellos nos ayuden. Si es que ves que no nos están ayudando, pues dispara. Si no, no pierdas tiempo. Coger las bolsas lo más rápido posible es el truco de esto. Acá, bájate. Sígueme. No saco la basura en mi casa, tío. La tengo que recoger de la calle del juego. Tiene que ponerte ahí al lado del... Sí, espérate que la he soltado. ¿No puedo coger? Ahí la recogió yo. Que no podía, no me dejaba. Sí, tranquilo, vamos. Súbete. Lo mismo tenemos que hacer después, pero más rápido. Porque en la última es donde vamos a tener como 4.000 tipos y hay que disparar. No podemos dejar que nos maten. Mira, del otro ahí apuntando a Top Pro. Mira, en esta se demoran en aparecer, así que tenemos tiempo de más para recoger las bolsas y volver corriendo sin que nos llegue un balazo. Aquí, métete en este callejón que está acá a la derecha. Dale, dale, dale. Viste, el tipo ya está hablando de que por qué no aparece la gente que debería estar apareciendo para atacarnos. Pero estas bolsas están llenas de drogas. Joder. Voy a tener que ir yo por la calle buscando. Así me hago un extra. He empezado a llegar gente. Cúreme, cúreme. Yo agarro la última. Vámonos, vámonos. Go, go. Por detrás. Vámonos, vámonos. Dice, que eso es lo que no tiene que pasar justamente. Que el tipo se quedó ahí parado. Me llegaron balazos a mí por estar ahí subiéndome al camión pensando que nos teníamos que ir. En esta se va a llenar de hueones. Recoge la fuerza lo más rápido que pueda. Recoge la que está más lejos. Al tiro, porque esas son las más difíciles. La otra, la otra. Puta, dejan el camión a la mierda. Cuán cero sentido común estos tipos. Cero sentido común, dí. Dale, dale. No tienen sentido común, no van a hacer mierda. ¿Quién ha gastado? ¿No hay vidas en esta? No, si nos matan perdimos. Vámonos. Parque, eh... no, parque no. José L. Ahora también se pone difícil, te aviso. Mira a ver si te carga a ti el directo, anda. Que a ti la última vez creo que no te cargó. ¿Qué? ¿Me decías? Mira a ver si te carga el directo a ti. Aquí a la izquierda, en el callejón de la izquierda. Eh... Puta madre de este huevón. No sé cuando estoy directo. ¿Eh? ¡Que me atropella, que me atropella! Subnormal. El de la... que está en el este. Está en la descripción del canal. Voy a dejar de grabar a un tío que no me gustaba, pero bueno. Te juro, te juro. Vamos a dejarlo para ver el directo de Magnali. No quiero que lo veas, quiero que me verifiques si te va... Quita. Ahora lo mismo, tenemos un... Tea foray y... Bueno, me dejamos. Que leen por culo. ¿Dónde dices que aparece tú? En la descripción de mi... De mi... Descripción pone... García. Pone nada, mongólico. Twitch.tv Barra Garcés. La descripción del TS. Vamos, en la descripción no lo tienes, pero bueno, ya lo pongo manualmente. Joder, pues... Si me lo habrán borrado. Vamos, coño, sois tomas rápidos. Sí, Barra Garcés. Sí, igual que en el nombre. ¿Qué haces disparando bengalas? Espérate que está cargando. Sí, vas en un camión, ¿no? Sí. Joder, ahora la puta publicidad. Vamos, que sí. Y no se te queda pillado. ¿Eh? ¿Eh? ¿No se queda pillado? Espérate a ver si pasa la mierda la publicidad. Cabrenazo. No. Morenazo. Me equivoco, digo yo cabrenazo. Eso, jovenazo. No, no doy una. No, 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 no. Deja, no. Buah, qué retardo que lleva, ¿no? Tampoco tanto. Menos de un minuto. Bombero contó, creo que fueron 26 segundos o menos. ¿De qué? De retraso del delay. ¿Qué juego es este, García? El GTA V. Que me hace gracia es con la rodillera, esa puesta. Sí. Tiene una lesión en el pie. ¡Ole! Buenísima. 19.000 me dio. ¿Cuánto te ha costado este, García? A mí ya no me dio nada. 47. Esta mesión no me dan dinero. ¿Cuánto? 47. Qué friki eres. No, a mí no me costó ni un euro. No, ¿y eso? Porque con mis padres me dijo, mis padres, no vas a probar los exámenes, no sé qué le digo, que sí que los apruebo, que no los aprueba, que sí que los apruebo, que no los apruebo, que no los apruebo, que sí que los apruebo. Digo, mira, los voy a probar con tan buena nota que si saco buena nota me vas a comprar el juego tuyo, así no me lo gasto yo. Me dice, vale, y si tú no apruebas no te pago la matrícula del siguiente curso. Y yo venga... Vámonos, joder, no me gasto yo 47 euros para GTA V ahora. Está más barato, está por allá 37 creo en G2A. Lo que pasa yo aquí, yo lo quiero físico. Habiendo lo jugado ya... Ya, pero la cosa es el online, yo el online no lo juego nunca. Ahora te invito al final. Dale. Si saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan? ¡Oh, qué asco de tío! A mí me hace más de gracia. Si saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan? Más que lo hice con gallacos por todos lados, tío. ¿Cómo era Barrio Bajera? ¿El qué? La tipa, la rubia esa, que dice Barrio Bajera. No sé. Una española que se fue a meter a un reality internacional ahí en Sudamérica. Y la... Es típica rubia tonta. Entonces cuando se enoja con una, la trata como... Tú no tienes clase, Barrio Bajera. Le dice... Empezaron a hacer un remix contra esa mierda de Barrio Bajera Macarroncio. Una mierda así. Yo eso no lo he visto nunca, tío. Tendré que buscar. Es un chiste. Busca Barrio Bajera Macarroncio. ¿Y qué es Macarron? Y se pone a llorar. ¿Qué sí? Anda a saber qué mierda está hablando esa tipa. Mordidita. Mordidita. Pa' tu boquita. Madre mía. Ahora te invito a la otra Garcés, que es la última, creo. Dale, dale. Es la última de este Heist y en esta nos ganamos un buen billete, se supone. No, dinero yo ya no necesito más, te lo repito. Solo te digo. Solo te digo. Y hay que buscar para ti, tío. ¿Me estás diciendo Barrio Bajero? Eres un Barrio Bajero, güey. Esto no. Aquí sí. Me ingresaré el dinero. A la tiba le preguntaron en la tele, pues, ¿qué mierda significa Barrio Bajero? Y dice, es como esa gente que no tiene educación. Esa gente... No quiero decir que toda la gente pobre no tiene educación, pero típica gente pobre que no tiene educación y que habla pura estupideza o habla mal. A eso se refería. Pero que la piba está en el reality internacional y todo eso lo dicen en español, ¿no? Los insultos en español, lo demás en inglés. No, pero internacional hablo hispano. No era programa norteamericano. Vale, vale. Cristal, yo te invité. Ya lo vi. Quiero ver qué mierda es esta. Yo quiero el vehículo ese, tío, de la metralleta, tío. Yo también. Por eso quiero el dinero. No, pero no el helicóptero. Yo quiero el coche. No, yo quiero el coche. El que tiene la metralleta encima. El mismo que el blindado tuyo. Ajá. Ese mismo con metralleta encima. Ese, ese. Pero tú lo puedes conseguir. ¿Por qué tengo una invitación pendiente a Garce todavía? Como que tuviese dos Garce ahí. Uno que se unió y el otro que está pendiente. Ah, pues no sé. Vamos, si se quiere unir también. Ahí se duplica Garce y empieza a matar a todos. Y me llevo el doble de pasta. Que por cierto, no te recuerdo. No lo necesita. Ya, pero te hago una... Te hago una donación, hombre. ¿Qué donación? Mis huevos. No necesito donaciones. Es que no estás en la misma clase social, bombero. Pertenecemos a mundos distintos. Cuéntame más. Buscando al cheater. Tócate los cojones. Con dos cojones. Como tú lo has dicho. Ah, pero tú lo estás haciendo en directo por YouTube. No. No, lo estoy haciendo por Twitch, pero... No sé, yo creo que a partir de ahora lo haré por YouTube. Que cuando termine de hacerlo, se sube directamente. Claro. Bueno, tarda menos. One more, please. Un usuario se ha ido del canal. Adiós, bombero. Hasta luego, bombero. Llama cuando llegues. Gracias. Ojo. Lo que pasa es que... Oye, que era broma, ¿vale? Que puedes estar con nosotros. Aunque pertenezcamos a mundos distintos y a clases sociales diferentes. No te discriminamos, ¿eh? No hace falta que te vayas del canal. No, es que igual no me iba a ir sin pedirte una donación. Se te olvidó, ¿no? Claro. No. Sería bueno, igual eso sí, que se pudiese regalar dinero. Pero como... Lo hace todo. No, pero solo si es que te lo ganas desde la última partida. Ya. Es una mierda, tío. Pues suponte que yo tengo mazo de pasta y tú no tienes nada y quieres un coche, tío. ¿Por qué no te puedo regalar yo el dinero para ese coche? Porque Rockstar quiere que yo les compre el dinero a ellos. Con sus tarjetitas, Char. Sí, vamos. Quien se gaste la pasta en esas tarjetitas es un poco retrasado. Yo lo hice una vez. Y fue que me costó como dos dólares. Bueno, pero... Sigue siendo igual de retrasado. Soy un retrasado con orgullo. Sí, sí. Orgullosas de estar, entonces. ¿Ah? Bien, se está uniendo uno. Esta misión no tengo. Y mi mierda idea de que hay que hacer más que mover dos camionetas cargadas en droga. Y que nos van a dar un buen billete, dice. Pero tú no lo necesitas porque tiene mucho. Una mordidita pa' tu boquita. Va a ser gracioso. Cuando lo renderice me voy a descojonar cada vez que lo estés viendo, tío. ¿Por? No, nada, nada. ¿Sigue grabando o qué? Hasta que acabe de jugar. ¡Lul! ¡Mira los ojos de ese pavo! Parece un ojo rana, colega. ¡Mira los dos! ¡Mira los dos! ¡Mira los dos, chaval! ¿Cómo se se acaba con lo del este? ¿Con F12? Sí, creo. ¡Mira los! ¡Mira los! ¡Mira los! Voy a ver si se vuelvo a poner ahí. Y así ya tengo para el directo. Para luego cuando te voy a poner la foto del principal. Bueno, sí. Pero... Él tiene una parte más gentil. Él ama a su madre. En cualquier modo, después de esto, seré rico y puedes ver a él mejor. Un hombre gentil, quien le gusta animales y... ¡Mira, le tengo que llamar hasta la atención, chaval, al ojo rana! ¡Mira pa'l frente! Yo quiero una cámara que se vea a los cuatro de frente, tío. ¡Ugh! Es que hay vaya dos, chaval. Es que son los dos, tío. Y luego estamos bien para decirlo. ¿Qué eres en España? La... Diez menos cuarto. No. Gracias. Nada. Son 20 euros. Hola, Francisco Quino LSRP. Estuvo aquí 40 horas en Shane García Una semana Y el Storm 44 Oye, porque solo hay dos ¿Cómo lo ves eso? Ah, vale Oye, porque ya estoy ¿Dónde ponen el control de actividad? Porque ya estoy envidiado ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo? ¿Qué te digo, brah? 11 Va, de lujo ¿Por qué se ha venido este pavo conmigo? Bueno, señores Yo voy un ratillo a la parcela Cuidarse Cuidate Saludos a las vacas Un ratillo Me voy y ceno allí Y barbacoa Me baño un ratillo en la piscina Si, ¿no? Si, ¿no? Que cabrón Un secreto Oye, esto que no salga en el directo Hoy solito con mi novia Sí, sí Pues no, espérate Espérate que no lo vea luego polarizado, ¿eh? Y que cuando se vayan De donde vas Con tu novia No olviden cambiar el agua a la piscina Antes de irse Yo se lo diré Yo se lo diré Yo aquí que pegue el agua a la piscina Ah, ya tiene el chiste Ya tiene el chiste preparado Bueno, hasta noche nos vemos, chau Oye, ¿tú en qué equipo vas? No, pero Vamos tú y yo al mismo Espérate Ya está Garcés Garcés, cámbiate al otro Ya está Al... Cámbiate, no Al ground team El ground team El del medio Tienes que ir con él No puedes Porque estamos En este grupo es solo uno En donde estoy yo Ah, tú quieres al de tierra Métete al ground team O quédate tú en este Y yo me voy para el otro Tú me dices Métete al del medio Cámbiate al de la derecha Al de la derecha Y te unes a él Que yo no veo cuál es el de la derecha Y cuál es el de la izquierda Entonces me uno yo Únete tú Pasa que te perdiste Había un equipo Que era de dos personas Y los otros dos equipos Eran de una persona Y tú te estás tratando De meter en uno De los que son para una persona Ah, que le den Dejarte venido tú Al de dos Ahora yo voy a jugar con Es que el otro tipo Se tenía que ir Para que jugáramos los dos juntos Pero bueno Ah, cada uno Yo no tengo puta idea De qué hacer Sé que tengo que ir A buscar una mierda Y nada más Sí, pues yo no sé Ni lo que tengo que hacer Yo sé que tengo que ir A la serradero Mato el Kuruma aquí Qué guapo, tío Con el color así En plan militar Verde oliva Yo tengo ese auto El negro No, pero el negro Este es que lo tiene Todo el mundo el negro Yo lo he puesto Yo lo cambié Y diferencié los negros El blindaje Tiene negro opaco Y la carrocería Sería negro Negro brillante Metalizado Metalizado Porque Se nota que está blindado Negro Pero la puta madre No, yo me quedé Yo me lo he cambiado a verde O sea, completamente diferente Los vayas nos van a venir a joder El león es lo que te digo OLE TOLDRIX que me he marcado Hoy día no puedo conducir un auto Está claro Tengo que chocar todo lo que se cruza Y saltar del coche Por lo que he visto, ¿no? ¿No estabas tú ahora corriendo detrás del coche? No Yo estoy en mi auto Bueno, no sé quién era Le he visto He subido y le he visto ahí corriendo detrás del coche Y yo qué bien cabeza, tío No voy a decir la mierda No es carrera tampoco Tú tienes que ir a otro destino Nos vamos al mismo Tú tienes otra misión Sí, pero que es que empezó a adelantar a todo el mundo Ah, yo me he chocado con todo el mundo Así que no espero ir primero Por X motivo no puedo conducir bien el computador Es una mierda Eso es como dice, ¿no? Por X o por Y Tiene que fallar algo 3,14 ¡Ahí va! Cartelito que sobra 3,14,16 Es el motivo Por pi, ¿no? Por pi Por pi Por pi motivo Joder, espera un momento Con el directo este ¿Qué pasó con el directo? No sé, lo voy a ver ¿Qué pasa? Lo voy a ver Ah, que quiere ver el directo Ah, vale, vale Yo luego cuando acabemos esto Haré una pausa O sea, dejaré Bueno, una pausa No quiero cortar el directo Pero sí que Me quedaré un rato quieto Y voy a ver si pongo el aire Tío Que hace mazo de calor Por no parar más Por no parar más ahora En medio de la misión Toda la noche Todito el día No, no, tienes que cantar lo que mola Vivo contigo Venga No, no, no Tienes que cantar esa Vale Vivo contigo Y ahora ya me podían amortizar Para cantar por Camela Que huele mal Pero hombre Y tu cariño Enamorado ¿Y a dónde tengo que ir? Me he puesto de vigilancia Y me van a reventar Mientras va a jugar Mordicita Mordicita Y Dios ¿Qué troll va a quedar, tío? Si, la manzana fue para morder Pero troll Si, hombre Que te esté amenizando el vídeo Este huele mal Ya verás Sí, ya verás Como luego me salta por copyright Se han descubierto Unas franjas del vídeo Con copyright Joder, venga Y encima que está arriba ¿Y dices nombres de marcas también o qué? De marcas no creo O sea, no Las canciones Dices Han encontrado dos canciones Que tiene En tu vídeo Que tienen copyright Y te marca los minutos ¿Ah, sí? Lo puede hasta bloquear ¿Y no te dejan? No ¿Sí? Pues vamos a cantar Jajaja Me lo confirmó Y se formó la gozadera A eso te dice que Que El autor De la canción Va Entonces eso Que de manazón Y eso Seguro que te lo bloquean Se queda con parte De la ganancia De Sí, pero Pero eso sí Tienes La hostia Y se formó la gozadera ¡Pam! Miami me lo confirmó Y un arroz con la bichuila No, ese era mío ¡Pam! Me queda uno ¡Pam! Mírale Está intentando verme el cabrón ¡Más! ¿Eh? ¿Más? ¿Eh? ¿Hay ninguna más? Recon Bla, 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 bla ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y este tío ¿Dónde apareció de la nada? Adiós Y un nivel 33 Te la he liado, ¿no? ¿Eh? Me había parecido Verle aparecer de la nada Que a lo mejor es así Vamos ¿Dónde estáis? ¡Un arroz con la bichuela! José, tío Te voy a terminar silenciando Es mejor escucharte a ti Que llevas el cargador Del móvil En la moto Madre mía Es que hay que ser De montales Hay que ser Con dos cojones Mi tío está allí Ya está Que se siente orgulloso De vivir en el mismo sitio Donde vivo yo Pues lo sé Pues no lo sé No se lo he preguntado Está orgulloso de vivir en el mismo sitio Venga Venga que no veo Venga que no veo ¿Queda alguno? Mira el pavo con la metralleta Creo que ya no queda ninguno Vamos a entrar Miren el reporte de Sari Que tenía Poxy ¿Viste el veredicto que puso? Está apagado El hecho de que John Marquez Diga que te iba a dejar ir Pero no lo hará Porque le gusta joder a la gente No lo veo con una falta de arroal Simplemente su personaje Es el policía El más hijo de puta Que te podrías encontrar ¿Y quién había pillado ese reporte? Poxy Levanta Uy yo tenía Pilla un reporte por ahí Levanta Anda Y hay uno libre Me lo voy a coger a lo mejor Voy a manco Gracias Ahora vamos Voy a necesitarme aquí Con esto No es muy largo Move A ver Como dicen Robrox Pueda la arma En la punta de la punta de la punta Si no están listos Ellos van a tener A la gente idiotica A bloquear la pista Power a través Y vuelve a Rod El pavo este No sabe que a mí No me sujeta a nada ¿No? ¡Mikuruma! ¡No! A mí nadie me está cubriendo Me estoy quedando solo No, no Yo estoy con un camión Cargado en la mierda Que tenemos que llevar Y me quedé solo Pues Escríbelo Falto yo O algo tío Porque esta gente Siga andando Pues me bajo tío Me quitaron vía ¿Cómo es Go atrás tío? O vuelve ¿Cómo? ¿Cómo se dice vuelve? Come back Coño Por fin El pavo Me hace caso ¿Te viene gente de frente? No Vale Pues nada Pero en la carretera Si vas a tener que empezar A disparar Desde la torreta Te aviso desde ya Porque seguro Nos van a empezar A interceptar Sí Pero es que el pavo este Seguía acelerando Tío Y tú te quedaste atrás Y si tenemos que ir Todos juntos Porque yo tengo que defender No sé a dónde va El pavo corriendo Tío Está apurado Fierce Ay coño Por fin Bueno Coño Por fin lo entiendes La población Parra tú De los sectores Necesita Puede poner el servicio Cuídate A ti no te necesita nadie No te confundas En esta misión Si me ganas dinero Porque las otras Ya las hice muchas veces Pero no era el líder De la misión Y por eso No me las tomaba Como pasaba En mi En mi propia cuenta Cómo mola La primera persona Coño Como mola La primera persona Coño Yo Comin' Asegú Comin' Asegú Y Asegú 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 No tengo ángulo de tiro Cabrón No No pongáis en medio ¿Cómo es puesto Bombero? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe puesto? Puesto Place Spot Vale, vale Es verdad Depende de la situación En la que necesites decir puesto Pues creo que así está bien O puesto de poner O puesto de lugar Lugar Place, ¿no? Spot Bueno, yo he puesto First place We In first place Ah, ok Ahí empezamos Primero Ah, está bien Es que justamente varía Según la frase Me estoy cabreando One Te vas a estar más buggeado One Lol, que la gazop va dando Tío Me acaban de hacer mierda No me morí Pero me hicieron mierda El camión Porque están Ustedes están reventando coches Pero los tipos que revientan En los coches No se mueren Y aparecen disparando ahí de pie Todo buggeado Ya, pero porque el pavo este No frena, el cabrón No, es que ni siquiera el problema El problema es de juego Que si tú revientas El coche donde están los tipos Deberían morir los tipos Que están en el coche Y no Los tipos aparecen de pie Ahí vivito Disparando cuando paso yo Yo solo sé que me voy a llevar La medalla más guapa del mundo Cuidado, echa a tu lado Echa a tu lado Echa a tu lado Tomar por culo Sigamos No, no Delante tuya Sí, delante mío Va a reventar el camión Cuidado ese Es que no puedo frenarme Si ves que voy a pasar Deja de dispararle Para que no me reviente a mí Al todo lagazo le va dando al pavo este tío Hay veces que veo el coche Y ahí saltando tío Míralo, míralo Va dando saltitos el coche Tío, me freno Porque si no me voy a chocar con él De repente me aparece atrás Sí, sí, te va a dar un lagazo Me va a flipar Toma ¿Y ahora tú sabes que acabamos de bloquear esa camioneta? ¿La podemos comprar? Pues ya sabes quién va a comprar esto, ¿no? Yo lo compraría Te falta dinero, ¿no? No sé cuánto cuesta Así que no puedo decir Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero yo quiero la otra, tío La otra es la que me tienes que llorar Me va a desbloquear Qué manco, tío Yo no sé si era mejor Dejarle conducir o O dejarle disparar O dejarle disparar, tío Ahora vengo En lo que está En lo que está la cine de matemática ¿Cuál era el agua para fumar cuando yo era malo? Mano, esos eran unos momentos de deslizados Ahora yo... Uh, uh Hago en el agua Yo tomo una parte de la radio Y yo masturro hasta la tarde Trevor le llama la maturidad Y yo lo voy a desbloquear Pero si ¿Alguien de ustedes quiera irse a la tina? ¿No? ¿Alguien de ustedes? 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 Mátame Envolví Mátame, mátame Sácate el passive mode, mátame Tengo un bounty de mil dólares Pero mátame Pa' que no me vengan a trolear Espera Saca tu... No, pero... quitatelo, ponte el pasivo no puedo ponerme pasivo ah bueno claro mio matame gracias bueno ahora me siguen a mi venga ya esta ahora me mata mi lapd y a correr y perdiste los mil dolares seguro a ver ahora vamos a lo del este joder con el vehículo has sido llevado al depósito venga que tengo que ir al depósito por mi coche permiso ahora si toca la final acá nos dan buen billete que nunca esta de mas que coño no se rompe eso joder eso de que en los juegos hagan las cosas de titanium tío de eso hay que no se rompe ni queriendo bueno vamos a ir al vehículo personal no se rompe 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 ahora cuando hago una misión no para la gente luego de invitarme a la misma misión tío te acabo de invitar yo a la última espera espera dame un minuto a ver si recupero mi coche para poder hacer la misión por lo menos ir a la misión no 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 Tengo lo del avión ese que tengo que destruir ¿Qué se fue, Joselé? ¿Qué se fue, Joselé? Pónete, Garcés, que te estamos esperando a ti antes de que se vayan estos tipos Sí Ahora sí Listo 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 Joder, se ha ido, tío No, pero qué mierda Paciencia señor, paciencia Esta es la última y son huevones Si se va y es level 20 y quiere dinero Debería haberse quedado Porque esta es la que le va a dar harto dinero Nos va a dar harto dinero a todos Vale, pues... Nada Joder Que lento es esto, coño Si, a mi tampoco me gusta, pero hay que hacerlo Si no, nunca se pasa Pero es que no está invitando a nadie Ahí sale abajo Coño Me va a friar el bombero a fotos solo del GTA V cuando se lo está instalando, tío O sea, el que me va a brear el manja, el móvil a fotos Ahora que se lo está descargando y le va bien, macho Que ayer macho le ponía y dice 15 horas todavía para descargar, ¿sabes? Flipaba el pobre Más dijo, bueno, lo dejo toda la noche, ya... Ya vendré Ya vendré A ver, la cancelo y empezamos de nuevo a invitar de nuevo, ¿vale? A ver si arreglan algo Air Race Vámonos al Air Race Te llevo ¿A dónde? Una carrera aérea No Vuelvo a darle esta y vuelvo a intentarle y ya está Vale Porque hay gente que tiene una casa que tiene por aquí para bajar, tío, en lugar de estas plantas Porque son dos interiores diferentes Yo quiero el otro interior Una es más barata que la otra A ver Y son todas en el mismo lado, ¿no? ¿Cómo? Son todas en el mismo edificio Ajá A ver si yo tengo la cara Y no tiene eso Yo tengo la cara, creo, si no me equivoco Y no me tenía eso, tío No sé Yo tengo la más cara ahora La que está... El interior modelado Interior nuevo Ya está No 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 Ay, coño Leí que se había ido ¿Por qué mierda me quiqueo? No, ¿por qué me quiqueo a mí? Me dice que tú has sido un kick de no sé qué güeya Un millón novecientos nueve mil ciento treinta y tres Puta, ahí se va el hueón de mierda Normal, ¿la has liado? ¿Qué? Si yo no he liado nada El juego la lía Es una mierda el juego Te hace mal el sistema del matching Le pongo play y me dice You have been kicked ¿Por qué me quiqueo a mí? Si yo soy hosting Está mal hecho esto Ayer me hizo la misma estupidez Cuando estaba con Natunero No 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 Gracias por ver el video Y esta es la gran misión de todos modos, esta es cuando vamos a obtener mucho dinero Pues nada, aquí estamos Y esta es la última ya Así es, la última de la última Y con esto ya tenemos Buena pasta y empiezo otro de los hastes que sacaron Esta es una de las historias, uno de los varios hastes que han hecho C'mon people One more Y ya está Una de las historias que han hecho Joder. ¿Puedes intentar invitar a la gente? ¿Qué estás viendo en la tele o algo? ¿Un bombero? No. Escuchen a la central, las armas de bomberos de Santiago, que algo está en la comuna donde vivía yo, donde tiene mi estación. Rescate vehicular. ¿Pero dónde estás ahora? En mi casa. Ah, tienes una emisora en tu casa. Sí. Ahí va. ¿Cuándo quieras, tienes que seleccionar al final del menú? ¡Vai! Bueno. ¡Aprende está! la red y bueno. Voy. Mira que guapa la máscara tío. Esa es la que siempre suelo usar. Pero ya no me importa mucho. Yo si, yo me cambio la esta. No, lloviendo no. Eso aumenta la dificultad de la conducción. ¿Y tu ya lo tienes difícil? Si, porque tengo este auto que se va a patinar más que la mierda la lluvia. Vamos para allá. No. Tremendo pitazo se ha debido de llevar. Vino detrás mío. No. 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 ¡Sinc el dinero de la producta! ¡Añamos a expansión en otros territorios y R&D! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya estoy aquí, ¿eh? Yo estoy... En la autopista todavía Y hay uno que se quedó muy atrás O no está viniendo, simplemente Voy a ver en el mapa si el hueón Que se quedó allá atrás, ¿viene o no viene? Parece que sí Sí We're gonna wait for you, buddy Mira, te puedes encender un cigarro en mi tubo de escape Ajá A ver Ya está Ah, no Sí, es ese No, viene la autopista todavía Vale, vale Que he visto justo dos, y el pavo ese ¿Hay que ponerse ya la máscara o qué? ¿O el pavo este ya la lleva? Yo sé, me la va a poner también Ah, yo no me la puedo poner No No, ¿por qué no me deja? Él tiene... Se puso pasamontañas Como por ropa Ya está, bueno, si te la puedes poner, ¿eh? Sí ¿Con cómo? En el inventario, la parte de equipo Sí, pero ese no es la máscara de verdad Eso es simplemente un skin Bueno ¿Allá? ¿No? Pues vamos Let's try to snipe them Snipe them With the sniper Sniper first Sniper first Vamos, a ver No, no Tenéis uno justo delante vuestra, ¿eh? Bueno Vamos a entrar con toda la artillería Cuidado, cuidado Cuidado Justo Justo No ruge No queremos morir Voy a llegar cerca de uno de los autos En caso de que tenemos que salir Ya no se está prohibiendo a russear Esta mierda no counter Es que te da 5 Pues yo quiero russear un poquito Russea A ver como te matan No, no, no Abáchate Me viene un malicón por aquí Tío Es mi hijo de puta, no me quites la baja No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ay, mira ¡Suscríbete! ¡No! ¡Cago en la puta! ¡Me mato! Venga, ya me relajo un poquito El subnormal del Gregorio ese yo creo que me bajo de vida ¡Suscríbete! 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 ¡Que no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Protect through! Y yo que me he parado Para que no, no O sea, para ponerme el chaleco Para que no vuelva a morir, tío Y el pavo ahí muere, es un enorme Y es que eso le pasa porque va ruseando todo el rato ¿Sabes lo que voy a llevar yo, no? Joder, el animal este Necesito que ustedes cobren, o sea, cobrenme ¿Tú vas conmigo o dónde vas tú? Yo estoy yendo solo en el camión Necesito que me cubran Vamos adelante si quieres Vale Voy Lole, ese coche es altísimo Pavo Venga, que me ha matado el subnormal Por explotar el camión al lado Venga, y ahora el otro F*** car This is not too hard, man This is not too hard Let's try it again This part is the easiest I want to try to drive the truck as fast as I can So I can get out of the way So I can get out of the way and try to take alternative ways Not just the same route Otherwise we're gonna take all the enemies in front Try not to use the motorcycles You're gonna be easier to get killed Because the truck, the motorcycles are very open They can shoot you easily Come with me One, come with me It's your flaming car is now mine You ain't done yet, my friends They'll be sending people into loss of life always reward No, 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 no Lo único que sé es que tengo que manejar el camión y estoy defendiéndome Paso por tu derecha Bueno, ahora por tu izquierda Eso, revienta Chocanlo con los camiones Por eso dije que uno conmigo Mira, eso me olvido ya No, 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 no No, nobody else die Take cover man Take cover man No, 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 no No, 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 no Stop gonna get away No hay nadie más, vamos a perder y vamos a pasar esta área We're good, get lost, I'll dump the rig Well done, well done people Go, go, go Ala Ala, 28, 28 me queda un nivel O sea, quiero subir al 30 ¿Te dio dinero esta misión? 15.000 A mí no me dio ni mierda No me está dando nada a mí, no sé por qué En las últimas tres misiones que hemos hecho yo como líder no me ha dado nada a mí Es raro Creo que es porque yo les pago a ustedes, entre comillas Les doy el sueldo mío y después en algún momento yo voy a tener alguna recompensa Pero es que tú no cuadras lo de la... Los porcentajes No te da la opción No en todos los hastes puede hacer eso, hasta ahora en este no me ha dado la opción en ningún momento Vaya mierda Vaya mierda El juego lo está haciendo por mí, así que... No sé Thank you people, nice Mira Mira Ahora tengo... No sé qué opciones tengo ahora Bueno... No se me escucha en el juego tío No, porque tiene el chat muteado de seguro para la gente No ¿O no tienes configurado micrófono en EGTA? No Yo todo configurado coño Lo configuro antes Ajustes Anda... aprieta la M... No, aprieta la M en el juego Si Y anda en la opción de chat Ve que dice todo Crew, amigo Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Esto se supone que ya desbloqueé la camioneta esa, la que tiene metralleta atrás Bueno... Yo sé que esto está configurado Yo esto le di a la N Y me sale una... Una especie de medidor de señal Pero no se ilumina Mmm... Es raro No sé... No entiendo De hecho, a ver... Ajustes Eh... Asignación de teclas GTA online No me da la opción Voy a hacer pruebas a ver si lo consigo arreglar Dijo No... 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 No me da la opción Y ya... Oye... Cómo me da la opción ¿Lo has visto ya en el coche ese? A ver si lo encuentras No, no lo encuentro todavía Tampoco sabemos cómo se llama, ¿no? No ¿Dónde estás? Estoy yendo hacia la ciudad en un auto súper rápido ¿Pero hacia el apartamento? Sí ¿Pero hacia el apartamento? No te vi Me volqué ¿Pero hacia el apartamento? Me está atacando una casa robante Ah, vas por otro lado por donde voy yo Hay una casa robante que me está atacando Te toqué mucho la bocina al hijo de puta Y ahora me está siguiendo Me quiere chocar todo el rato Eso te pasa por cabrear a la gente Es que te cagas de la rata en la mierda Que estamos haciendo la persecución Como que me veas te vas a largar de reír Ah, murió Se chocó de frente con un auto tratando de chocar Y se murió Y se murió Yo ya estoy ahí Yo voy llegando ya Estoy a unas cuadras del lugar Ah, me tomo el camino equivocado Así que me voy a morir un poquito más ¿Dónde estará mi Kuruma? ¿Dónde estará mi Kuruma? Estoy llegando a los bloques Al edificio ¿Vienes con un tractor? ¿En serio vas a guardar eso? No, no lo puedo guardar Voy a dar más vueltas ¡Ahí va! ¿Te mata a ti? Me atropelló Me va a enseñar a atropellar Me va a enseñar a atropellar Vuelve Me reventaste un neumático Arruinaste el tractor rojo Me costó como 3 horas llegar a acá Pues te robo el coche No, no lo puedo guardar No, no lo puedo guardar ¡Suscríbete al canal! 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 Falta uno Ya, uno más ¿Ves? Mira, pulso la N Ah, ahora sí, sí, güey A ver si me has escuchado, ¿no? Y aquí está Eh, no ¿Cómo que no? Mira Es que no sé si te estoy escuchando en el TeamSpeak O en el... Se nota el cambio, ¿eh? No, yo no lo noto Pues ya, sí Creo que te estoy escuchando solo en el TeamSpeak No, pues ya, sí, lo noto el cambio Joder, yo no entiendo por qué entonces, si está configurado Lul, mira cómo tengo los brazos Oh, esto es malo Esto es, esto es, esto es muy, 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 muy mal Yo no debería estar aquí Yo debería estar con Trevor O en el aeropuerto O en alguien, no estoy diciendo quién Bueno, en todos modos, no es mi lugar Para preguntar las decisiones de liderazgo Y el otro de seguridad, mira Y tú y yo con heridas, tío No sé cómo nos montamos ¿Ros fini? $10 Jam который Pega todos ¡Mald negatively why! Voz a donde está suarse Si quieres pagar Voy a llegar allí ¡Quiero pasar allá! ¡Ahora ahora tengo aquí! Hey! No dejenlo matarlo Tú reparte al 50-50 tú y yo Y el resto 25-25 La verdad es que no puedo repartir tanto-tanto Ah, 25 todos y ya está 25% sí Vamos chicos, vamos ¿Ves? Pone ready, pone ready, pone ready ¿No se me escucha? Si se me escucha Pone ready, pone ready ¿Ves? Sí, sí, veo la cosita pero... No puedo darte más He estado gastando mucho dinero en este En Emo, así que necesito la vuelta Pero 60 grand para ti, va a ser bien ¿Cómo se diría se me escucha? Pone ready, pone ready Ahora sí me sale como a ti, eh ¿Ves? Ahora sí hace la mierda Sí, sí, veo la cosita pero no te escuché Espera, me muté aquí en el test, a ver si me escuchas ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se escucha o no? Si te escucho aquí en el TeamSpeak No, pero lo uso ahora mismo, no estoy yo, tío Vamos a ir a todos con el Team Hazmat Uniform ¿Todos con ese? ¿Todos con ese? Sí, todos con el uniforme Hazmat Si quieres Sería genial hacer un video En realidad estamos en vivo ahora mismo en Twitch TV Oh, es para que quede bonito Apreta, apreta Eh, ready Philip, presa ready Philip, necesitas poner ready listo At the end of the list of the menu Philip Necesitas poner ready listo At the end of the list At the end of the list No, eh Pavo no quiere Come on Philip, presa ready Creo que Genas escucha Finalmente Tremendo Team Va a estar buenísimo ahí de Hazmat 80.000 Yo me gano 200 ¿Por qué? Porque soy el líder de la misión Tú que vas de guay Y porque yo en todas las Y porque todas las otras misiones Que hicimos de este Gaze No he ganado nada Entonces gano ahora todo lo que se acumuló Viste? Es lo que te dije antes Cuando te dije ¿Y el pavo que va con un blindado? Yo No joder Sí Mejor así Como Vamos chicos, puedes hacer esto, incluso si perdemos, podemos repetirlo, tenemos que seguir probando y obtener el dinero. Sí que se nota la diferencia del micrófono cuando te hablan por el juego y cuando te hablan por el ordenador. A ver, háblame por el juego, no por el TeamSpeak. Espérate. Ahora. ¿No te has escuchado nada? No podemos dejar a Trevor morir. ¿No me has escuchado nada? Joder macho, entonces va mal esta mierda. Ahí vamos a ver que anda. Ahora. Ahora se va a armar grande. Ok. People get in position, position. You all ready? Let's go! Te puedes poner ya la máscara si quieres eh. Voy para el otro lado tío que está el pavo solo. Ahora. 느 a… es. Es.. si poco másκoso hay Hava pasa que 200,000 miligados e esto como estas огромница. que falta uno no? we are waiting for you, get to your position esta llegando ya and don't kill yourself please entra en el canal uy 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 hola tunero buenas llegaste justo cuando empezamos la ultima misión que nos da como 80 y 200k ah, y que me meto o no? es que ya la estamos haciendo por eso te digo que justo cuando la empezamos pero si quieres entra porque terminamos esta y vamos a seguir jugando con Garce supongo, si es que el no se va vale vale muy bien, voy a entrar estaba editando una misión de arma 3 y en tu posición coño hola puta ahora no se escucha no se tio, a ti se te escucha el el juego en el el micro en el juego, batonero? no ni puta idea que juego el GTA 5 si no lo he probado aks te escribes tutorial uno no si un 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 art se como nos partimos el culo cuando a golf voy yo el puto arco han bajado al kiki pobre ¿a que? oficial primero ¿y eso? ¿por qué? una sanción de naranja, no sé Southside ahí pone que disparó a dos detectives en una asignación pues el otro día es lo que vi ¿no? hubo una persecución ya me quedé al margen fueron todos como lapas a pegarse al delincuente que tenía una UCI aparte de que uno se llevó un headshot otro que estaba detrás de no sé quién fue hizo fuego a amigos disparó al de delante están por todos lados ya da igual ya da igual norte sur están en todos lados y fue la hostia macho que descoordinación y cuando no o sea no me digas todo la saco contra el tío de la UCI tío como si te fuera la vida en ello no yo lo que hago cuando el tío está armado es primero no pegarme a su vehículo me voy un poco lejos con el cubierto nos entran por el norte ya pues yo no sé tío pero es que la peña va como como si le... no sé nooo pero es que en abatirlo que eso ya se dijo pero parece ser que seguimos igual todo el mundo quiere ser el primero en abatir al sospechos no sé para qué que quitan todos los hueones y dejan de la caga ahora está pasando lo mismo yo creo que por la medallita esa de... de... si yo creo que esta medalla la quitaría porque realmente el GTA tampoco importa mucho la puntería que tenga no importa más el lag que se la dejan al que ya la tiene laxman le vamos a poner a la caja si yo la quitaría para que la gente no vaya tan a disparar sabes? que... que de igual eso la gente ya... a mi me tarda medio año de entrar mucho la gente ya está como obsesionada por disparar que me mando... la gente que va a matar la gente que va a matar que me va a matar que las miles de enemigos a mi me tardo que me va a matar se la dejan de matar te pese a amar que un amigo que te voy a matar con el micrófono para ganar rt a ruido y ya está a ruido y ya está lo que trata es que tenga niveles de altura y bajada del volumen del micro a ver lo voy a probar cargatelo bombero tu cuando estas lejos y yo me los cargo según se acerquen y como como se habla por el micro con la n no 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 hace nada cuidado por la izquierda no hace nada hay hay tu dale duro ahí nada nada déjamelo déjamelo este es mi que ducho es más guapo conduce 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 ah conduzco conduzco dale que da uno atrás a ver tu el truco en el frente alguien tiene que conducir con Trevor derecha derecha bombero derecha pero ahí va a venir uno va a venir uno uno pick the front track with blue get out of that track and pick the other one pick the truck in front of Trevor Filipe, por favor, toma el truco en frente Ya, ya, y eso estoy haciendo. El otro lado. El otro lado. Y eso estoy haciendo, me manda por aquí. Vale. A ver el otro de atrás, tú. Que se ha reventado ya el Philips de los cojones. Helicópteros. Bebe, watch. Choppers up there, looks like hired guns. Take them out and do you, they'll sneak up. I use their head for a auto ornament. Down the choppers. Y, por cierto, si tienes mirilla, ¿cómo se mira por la mirilla? Con la rueda del ratón según estás apuntando. Mira, cuando esté apuntando, mantén el click derecho y al mismo tiempo le haces la mirilla hacia arriba. O con la ruedita del mouse. Por la derecha. Sí. ¿Qué? Pero, pero... Todos juntos, todos juntos, todos juntos No les dejo... Pues, díle que pare a... al este ¡Para el truco! ¡Para el truco! ¡Para el truco! ¡Eso es por eso! ¡Para el truco! ¡Ah, le reventaron al otro! ¡Eso es por eso! ¡Para el truco! ¡Para el truco! ¡Para el truco! ¡Para el truco! Ahora te escucho doble ¿Sí? Sí Debe ser que hay momentos en los que no... Momentos en los que el micro no te lo permite acceder ¿Sabes? Y va un segundo por detrás, es decir, te escucha la primera parte de eso y luego después por el juego ¡Puta la weá! Se desconectó... ¡Qué hijo de puta! ¡A tu nero te invito! ¡A tu nero! Venga Uno se picó ahí, típico, y se desconectan Porque... falla la misión por dos veces ¿Dos? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Se frustró el tipo y se fue Uno de los que se fue va a tener que... Uno de los que no se fue va a volver de seguro si lo invito a uno Así que... con esta nos ganamos un buen billetito Nos pones a todos una esta igualada menos al otro tipo que le pones a mí ¡MENOS! No, es que si es que el Metalurgia no... El Metalurgia le voy a poner buen precio igual Porque él jugó bien Y también estaba atento Incluso él estaba ayudándonos a decirle a Phillip que... El Phillip ese es retrasado Un retrasado mental O es sordo o es retrasado, uno de los dos Yo me voy a ir entonando ¿Te ha contestado o qué? Ahí está invitando a los dos Y ahí está invitando al otro Que como mola Vamos García, acepta, acepta Espérate que estoy con la... Antes que te quiten el puesto Estoy con la pipa de la paz Antes que te quiten el puesto Yo no veo una mierda ahora mismo Está todo drogado ahí Vale, ya estoy dentro Ahora falta que sea uno a uno Ay, 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 ay Yo sé que por lo menos dos de tres no se van a ir Tres de cuatro Tres de cuatro se mantienen Si les da la opción de invitar gente traten de invitar Y se habla con la N, habéis dicho Porque a mí no me aparecía nada Sí, mira, tú ahora mismo pulsas la N Y donde está tu nivel debe de salirte un... este, un... Un parlantito Pues a mí no me aparece Ah, porque no tiene seteado el micrófono todavía Mira, bombero, bombero, espera tu momento Espera tu momento Espera tu momento, a ver A ver si me escuchas ahora A ver, espera Aquí No, a ver Aquí Ahora te estoy hablando del juego No, y quizá puede ser error de mi juego No sé ¿A tu Nero tú lo escuchaste? Eh, no ¿No? Entonces no es error de nosotros ¿No me escuchas? Chequea la sensibilidad del micrófono Agarce, sí Hablando por el juego, ¿no es cierto? Sí Claro, es que aquí estoy muteado Aquí estoy muteado A ver A mí no... le doy a la N y no me... It's your file, bombero, it's your file Ah, pero tengo que... tengo que estar pulsando también donde el TeamSpeak, si no no me deja ¿Qué? Hola, 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 hola No debería, eh Si tú pulsas la tecla de la N, hablas por juego Pues sí Si pulsas la del TeamSpeak, hablas por TeamSpeak No, no, no No, no, no me deja si no estoy pulsando del TeamSpeak Qué raro No sé Hola, 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 hola Bien Lo has visto, ¿no? Hay veces que sí que marca Y hay veces que no ¿Ves? Ahora mismo... Ah, hasta que no hablas O sea, tú le das Y hasta que no hablas, no empieza a funcionar Ahí está Ah, vale, ya lo veo Además, se escucha diferente Hola, 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 hola Yo lo noto, tío, yo noto diferente el micro Bombero is your file A lo mejor también puede ser que tú no notes la diferencia, bombero Por el tema de cómo tengas configurado también el audio Yo es que lo tengo en... envolvente Puede ser Lo único que sé Lo único que sé es que estoy esperando a que se una alguien Para poder... Ah, tunero, tienes que subirte el volumen, tío, desde el pause ¿Desde el pause? Sí, pero ahora no, hazlo luego cuando estemos dentro de la misión Tienes que subir la sensibilidad... Bueno, tampoco voy a... Tampoco voy a decirles nada a los que se... a los que se metan Yo sí, mira, yo esta tarde lo he usado Y esta tarde he dicho Thanks, man, thanks ¿Sabes por qué? Porque ha llegado uno y le he escrito La primera vez le he escrito Y le pongo Man, I need money, please Y el pavo ha empezado a soltar mazo de bolsas Pero mazo, mazo, mazo Y luego me ha dicho... Y luego le he dicho eso Thanks, man, thanks Thank you Hostia, un nivel 8 Qué raro, eh? Sí, pero el mundo es nivel... Se va a hacer tremendo billete el nivel 8, así que va bien Parece raro, tío, porque entro con chaleco Qué coño Están llegando a mi casa Este es otro loco Esto es lo mismo que hacíamos nosotros, bomberos Lo que pasa es que nosotros hacíamos preparatorias y luego la misión Esto ya es directamente la misión Y todos se corren ahí, todos miedosos como que... Como que el viejo fuese a explotar Sí, sí, pero no te acerques, es mazo A mí me encantan las caras de... De atunero, tío ¿Cuál, atunero el de traje? Sí Tiene carita figura de acción Tiene cara de action man Luego me dice... Luego me dice a mí, ¿sabes? Dice, vas de pijo, vas de pijo Y va con un traje él Seguro que es un Emilio Tucci o algo de eso, güey, caro, caro Cabrero me la lía, güey Bueno, está mal la recompensa A ti, a tu nero, ¿a cuánto te pilla Pamplona? Tú que eres de Barcelona Pues, lejos, lejos Ready people, ready Ya fui de vacaciones un verano y fue un desastre, calor y bah Acércate ahora que es lo de... Batonero, pone listo para empezar Oye, cabrón, te caso el 50% Porque... ¿Tú sabes cuánto me he echado en toda esta misión para poder llegar a esta? Son como 4 misiones previas Y a mí me deja un 15 Sí, porque tú tienes 5 millones de un chitero Y a tu nero no tienes 5 millones, por eso le subí a él No, 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 no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo, antes me llevaba 80.000 Quítale al vigiaso los cojones Quítale al otro Se lo hubiese quitado el último segundo, hubiese sido muy hijo de puta El vigiaso, dije Vamos, todos trajes ahí químicos The hazmat uniform Like us take the chemical uniform Mira, la tunera siempre tiene que ir como yo, tío A ver, pues yo azul tío A ver, me cago en la puta No, todo negro, todo de negro Por el amor al racismo, vamos Ok Al Black Hatman Atunero, pone ready, pone ready para empezar Madre Yo lo que te digo, tunero, es que si te vienes conmigo, o Garce se viene conmigo, yo voy a estar con la minigun Matando todos los vehículos que lleguen Sí, sí, yo conduzco No, no Espera, espera Lol Sorry man, sorry Sorry man, sorry Pero... No, no 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 a tunero? si esta guapo yo ya estoy lo que tenemos que hacer MATAR vale siempre me paso tío, siempre me paso mira puedes llevar uno lleva un camión, otro lleva un camión ¡ahí va! ¿dónde vas Annie? ¿ves? otra vez me fui a pasar por eso lo hice, porque te estaba yendo para el otro lado ya 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 claro, seguro que fue por eso y no por joderme el coche las dos da igual, esto está blindado esto también de hecho lo voy a plantar aquí en medio voy a disparar desde él ah no, no, no sirve dejar el camión aquí espérate como moverlo de acá no, no, ahí no lo pongas cabrón no, porque nos va a cubrir la línea de tiro claro voy a dejarlo por acá dentro listo así me cubro yo de que no me den de un lado quien tiene que ir en cada lado, yo al sur pues yo ves, yo ya estoy mal puesto yo estoy en el norte siempre, me mantengo en el norte tengo que ir al warehouse primero tengo que llegar allá por donde vendrán no, pero es que ahora tenemos que volver viste pero me quitaste todo el chaleco bueno animal no, no, no no, no quien tengo aquí conmigo aprieta la G para ponerte la máscara tunero toma toma cobertura aquí si quieres cuando vea gente que venga detrás tuyo yo disparo por arriba tuyo y tú te agachas con la Q detrás, por donde vendrán aquí mira, donde estoy yo van a llegar por los dos lados nosotros vamos a defender este lado donde está el viejo loco como se dice el lado bombero en ingles side 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 guitar yo mi side and I your side a eso me referir para acabar de escuchar a uno gritar El Gordo Sneech te lo juro Vy snitch murió uno Dile que se cubra Dile que se cubra A tu nero no te pares No te pares Ponga un arma Ponga un arma No, me reventaron el Kuruma Ojos de puta Da lo mismo, si no te sirve de nada ahora No, pero me cubría un poco Y era mi Kuruma Venga, tú nero, subete a un camion Ay, aquí tío Dile, drive, drive No, necesitamos a alguien que llegue a un camion No podemos dejarlo Ya, ya, pero que él conduzca uno Y yo conduzco otro Y tú nero sube contigo Y nos vamos todos juntos Atunero, vente detrás de la camioneta Si es que vas manejando el camión ¿Quién vas manejando camión? El otro Vale, Garcés, detrás del camión Porque tengo que protegerte Ya, ya, pero déjame que salga de aquí Ok, ok, go, go Ahora empezar a aparecer el helicóptero Es que esto es una DSHKM Calibre 50 Eso revienta que da gusto Tú no frenes, tú no frenes Sigue en línea recta, tunero Necesito Un chaleco Me vendría muy bien un poquito de arma por aquí atrás Me está dando Venga, venga, venga Ahí te vi Derecha era Right or left Siempre me he lio con eso Adelante, tunero Adelante No, no Espera, 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 espera Try to stay away from the enemy track So we can destroy them without blowing you up ¿Por qué te escucho doble, tío? Me cago en la leche Porque apreté los dos botones al mismo tiempo, negro de mierda Mira que te reviento y fallas la misión Tú me vas a adelantar a mí Pues toma Pero no rompas el camión, que si se destruye perdemos Esto es de acero, hombre No son de acero, esas mierdas son de papel Las hacen de papel a propósito para que pierdas la misión No, hombre, no Si, ahora es cuando tendréis que adelantar Bueno, ya da igual Ya me los he cargado Ah, yo tengo que seguir Madre Madre Good job, good job No Cuidao Las pasas por encima y explotas, tío Cuidao que le está haciendo Si, 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 dale agra, dale agra Uff Hostia, se le ha pegado, se le ha pegado Freno, 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 freno Ya, espérano, espérano, espérano Si, si, la cosa es que siguen viniendo a por mí Por eso Para que nos vayamos todos juntos Y nos podamos defender Deja que va a ser la camión detrás Si, pero dale al que viene por detrás Me mató, tío Me matasteis ¿Quién te mató? No sé Pero vamos No lo maté yo si ni siquiera le disparé el camión Te mató alguien de las motos No, si, no dirían Le hiciste dos malas cosas en el morro, pero No, si, no dirían Restart Buah, anda que nos mola Que jodida, eh Si Pero es que O nos quedamos muy atrás O nos quedamos muy adelante Como que nos vacila el sistema Claro, la cosa es La cosa es que el camión Tiene que ser libre Por eso Tenemos que mantenernos adelante Con atunero Claro, pero El tema es que después Hay muchas motos detrás Pero las motos Dejándola Es que las motos Es más fácil para el camión Que un coche, tío Si, pero a veces los tipos Se mantienen a distancia Y siguen disparando Y el camión no nos alcanza Y no puede hacer nada contra eso Y empiezan a matar al conductor Es más, vayan ustedes Espérate, espérate Porque ahora hay que volver a empezar o qué? No, no No No, esto es solo el driving No, no, pero Que alguien se coja la Put armor, put armor Get over Put armor Que no lleva No lleva nada de armor Está bombero para eso No, bombero está conduciendo el camión Ah, pues venga, voy yo Estoy driving uno de los truck Y alguien está en el gunner Hace el F Venga, se van a cagar Como le hice antes I Are you No? ¡Vamos a venir a mí, cabrones! ¡Fuera! ¡Otro! ¡Otro! ¡Fuera! ¡Otro! O sea, a ti sí que te voy a tener que explotar, porque no te veo... Bombero, vas muy adelantado, ¿eh? Sí. Protégeme, entras al otro. Si necesito tu ayuda, me voy a frenar un poco. ¡Guitare! ¡Go! ¡Go! No he llegado tan lejos para romperlo. ¡Los bolos están siguiendo a nosotros! ¡Pero hay que ser algo bueno, Kosh! ¡Coño, no lo vi! Dale, ya está. Hay otro ahí alante, hay otro ahí alante. ¡Listo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Listo! No me gustas tú. ¡Fuera! ¡Tampoco me gustas, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Vamos sin problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! vas atrás tú no vale ahora cuando vienen por delante les digo cuando se frenen les digo que se frenen cualquier cosa vale vale si por eso tú lo que no tienes que hacer es tú frenar porque si tú frenas el camión tarda más no yo no voy a frenar descuida fuera cuidado que va a explotar bombero o sea atunero cuidado vale el que va primero quién es primero bombero o bombero va al último voy primero te hemos dejado al otro muy atrás eh bombero frena frena vayan vayan a usted vayan a usted vayan a usted y tú sigue sigue no viene se ha bajado se ha bajado es que el tipo murió entonces ya respawnió si el tipo había muerto y ahora está respawniando vamos 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 Otra vez hay que volver a cargárselos, tío No, 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 se debía, se debía, se debía Cuidado Cuidado que vienen, ¿por dónde? He visto algo Mira, mira cómo le va saltando el camión Va haciendo van y jank con el camión Tengo prueba gráfica, güey Ya está, entonces ya se acaba, ya no debería venir nadie más No Yo quiero una mierda de estas, tío Por favor, no flip the truck into the water Ya veo la c*** ahí, pasaba una tremenda misión y checa el camión y estaba la mierda bajo el agua ¿Qué Paper Bear? ¡Este cuidado! ¡Buen trabajo! Oh, un buen amigo, un buen amigo. Un buen amigo, ¿eh? T.P.I. Estamos en camino. Estamos en camino. Oh, gracias, gente. Gracias. Great work. Realmente great. Aquí, aquí es lo que te prometí. Vale, el dinero y lo guardo debajo de una escalera. A partir de ahora voy a ir mirando debajo de las escaleras del ocho al oeste. ¿Te imaginas? Ahí te encuentro un millón de dólares, güey. Flipas. Oye, Atunero, la plata. Si la llevas tú, cabrón. Atunero se está haciendo el vivo ahí. Atunero estiró la mano. Estiró la mano y dijo, es mía, es mía. Ah, ese juego está enfermo en la cabeza. Un poco mayor, ¿no? Para jugar con juguetes. ¿Lester o no? No. Yo, 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 es Phil. Si el Lester no puede ni conducir, casi lleva un... Trevor, ¿eh? ¿Estamos haciendo esto o no? No, no, no. Lo que quieras. ¿Tienes las drogas? Sí, te viste por lo que te ordenaste. Bueno. Hijo de mierda loco. Me pregunta uno, dice, con una tarjeta gráfica HD Graphics 3000, ¿no corre el GTA V? Si alguno de los dos sabe responderme, se lo contesto. ¿Estás vendiendo la cocina, señor Phillips? ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Y cómo es que conoces mi nombre? Oh, es policía. Es un policía, un antinarcótico. Oh, ¿no terminó la misión? Vaya forma de disparar tiene el negro, tío. Parece en plan mariquito, tío. Oh, perdió la droga. Y el dinero, ese huevo. Nos regaló dinero. Perdió todo. Viejo loco. Y Platinum. Venga, a tu casa. Gané 404.000. Y solo me llevo 40.000. Yo solo me llevo 202.000. Y yo me llevo solo 60.000. First time bonus, me gané 300... 180.000. En total. 160.000 me llevo yo. Me gané 302.000 esta vez. Y subí de nivel 161. Muchas gracias por ayudarme a pasar esta misión. Pero espérate que todavía no acaba la cinemática. No. No. No se va a matar. Lo único que le queda es juguete que tenía los mollys adentro. Ahora sí. No. No. Pues nada, mira, el Karim Technical, es el que tenemos que comprar, tú. Vamos a buscarlo. Ahí está, Karim Technical, eso. ¿Dónde está? ¿Qué es? El coche. El que me dispara a la metralladora. En la camioneta está con la metralleta. ¿Dónde está, tío? Buenísimo. ¿Tambos que tener dinero en el banco o no? Pues tampoco es tan caro, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? 950.000. 950.000, está fuegón, no me lo compro. Pues yo sí. Para eso me compro la Insurgent, con la metralleta arriba, es mucho mejor. Sí, pero ese no lo tengo yo. Ayúdame a desbloquear esa, vamos a desbloquear ese. Esa tiene que ser las misiones del... Tú tienes que empezar a hacer primero las tuyas. ¿Dónde está el Karim Technical, ese? ¿En donde los militares? ¡Vamos a desbloquear! ¡Vamos a desbloquear! Tecnical con una desbloquear, Karim. Sí, sí, hay uno cerca. Mira. Voy a pedir que me reparen el Kuruma. ¿Este que es el Kuruma tuyo? No, es mío. Es de uno de ellos. Yo estoy en el Insurgent, aquí. Ya, ya. ¿Lo llevo al helipuerto? Espera, sí. Tengo helicóptero. Vamos a buscar mi helicóptero. Sí, no, no. Y yo voy a pedir también que me traigan algo. Dale, Altunero. Espera, espera. ¿Qué vas a pedir tú? ¿Un helicóptero? Sí, ya lo pedí. Altunero, güey. Estoy ingresando el dinero. ¡Lol! Vi que te atropellaron, Garce. No, no, no. Yo también casi pensé que me atropellaban. Vamos, aquí arriba. ¡Chempita! Voy. A ver, a ver si puedo subirme por detrás, como dijiste. No. Apreta la F. Manténla sostenida. No, porque te va a sacar a ti. No, porque las que tienen torretas es con F. Y eso. No, no me da. No te vea. No, da lo mismo. Me está llamando Lester. Yo se lo cojo y le cuelgo. No, es que me está hablando de las misiones esas. Para darme más trabajo. Otro tipo de misiones, para desbloquear más cosas y ganar más dinero. Está a la izquierda. Eso como por capítulos, ¿me entiendes? Ya. Lester will be in touch. ¿Viste? A mí me va a decir Lester va a estar en contacto contigo en... ¿Por qué lo tienes en español? ¿Por qué lo tienes en inglés sin hablas español? Porque vivo en Canadá, amigo. Pero puedes poner el idioma que tú quieras. Sí, pero hablo inglés. Me gustan las voces originales. Sí, eso no te lo voy a negar. En algunas cosas. En otras no tanto. Ahí está mi helicóptero. Y el mío. Este es mío. Este es el mío. ¿El de extra? El mío. Este es mío. Míralo en el mapa. En el mapa está doradito. Ah, bueno. Ahora se desapareció el doradito. Bueno, había pedido el mismo helicóptero. Está lo mismo de quien sea. Pues vamos, en este. Ah, tú no lo subiremos a la puerta corregisa de al lado. ¿Qué vais a hacer? Volar un rato. No sé para dónde vamos. Lo bueno es que estas puedes disparar con las puertas corregisas. Las puedes abrir y disparar. ¿En serio? Sí. Dale, güey. Me voy a sacar el modo pasivo. No puedo hacer nada. Qué raro. No me deja abrir el menú. Ahí está. El modo pasivo disable. Por eso me gusta este helicóptero. Mira, viste a Tunero. Ahí está. Si a Tunero deja de apuntar un buen rato, ahí se va a cerrar la puerta solo. Mira. Ahí está. Ahí la va a cerrar. Ahí la abrió. Tiene calor el chico. A mí lo que me gusta es el diseño que tiene, tío. Así en plan... Que se recoge el tren y todo. Está guapísimo. Vamos a liarsela a alguien con esto, ¿o qué? Mira, hay uno que está... ¿Vamos a buscar el cheta, o qué? A ver si os conseguís pasta a los dos. ¿Dónde vas? Ya voy. Ay, Dios mío. Vamos a partir. Tranquilo. Que acá aparece mi helicóptero. No te acerques al aeropuerto mucho porque si no desapareces... Si es que llegas tú primero. Ah, ahí lo veo. Si, espero que no desaparezca cuando te aproximes... Porque a veces ocurre ese bug que se recargan los vehículos por proximidad. Aísame cuando estés subido. Estoy a punto de subirme ya. Vamos a subirme. Estoy arriba. No, no, no. Claro, el que hice el otro son 5.000 y es el mismo diseño que este. Sí, el mismo diseño y diferente pintura nomás. Creo que tienen chapado en oro por eso. No, plata. O blanco. Te sigo. Dale, vamos a buscar a esta, a ver si la encuentro otra vez. Vamos para allá. Hola. Mira, yo creo que el que está ahí, ponte el modo pasivo. Para que no nos maten. El que está ahí que tiene lo del nivel de búsqueda, ese puede ser uno. Es jodido manejar esta mierda, eh. No, no, no. No. No, yo creo que no era. No, no creo. Es que noto si esos tipos, además de ese tipo, lo mataron como quisieron. No, 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 pero no les deberían cambiar el arma. ¿Cómo se cambia el arma? Con la... Con el tablador. Con el tablador. Pero no deberían de matarlo, o sea, esa gente normalmente no la matan. No, no me deja. ¿Por qué no tendrán más armas válidas? Sí, tengo muchas. Voy a recoger gente. Voy a recoger gente. ¿Qué af? Que es imposible, tío, manejar esta mierda. El efecto este es un poco mierda, eh. Sí. Otra cosa que podemos hacer es ir buscando sesiones. Ah, pero vamos a tardar hasta el día de mañana. No, yo no he tardado tanto, eh. Vamos a patrullar. No, yo a patrullar hoy no creo que entre. Mañana madrugo y no me interesa acostarme tarde. Si me meto va a ser un momento y va a ser con el aire. El aire. Qué difícil es girar aquí, colega. No sé por qué todo el mundo está metido en aire, si es una mierda. Pero está renazando. Es más complicado aquí, tío. Sí, pero no tengo ninguna gracia en San Andrés. No, en San Andrés es bastante básico. ¿La pegarás? No. Yo voy a empezar a practicar más mis skills de piloto en este juego, porque en el teclado soy una mierda y tengo que mejorar, si o si. El helicóptero es algo básico en este juego que tienes que saber manejar. ¿Me explicas por qué el salto? Me he quedado un poco loquísimo. No, 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 no. Encima el tiempo, tío, el clima no permite hacer mucha movida. Mira, somos un coche más. No, 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 no. No, 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 no Hacemos un salto en paracaídas, Atunero. Venga. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Mira bien otro con su helicóptero! ¡No sube, no sube, no sube, no sube! Mira, como en las pruebas del SWAT. ¿Qué pruebas? La de la APD. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Esto está pitando. Un motor. Sí, sí, que ya no va. ¡Que ya no va! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahora o nunca! ¡Uf! Lo lamentamos, pero parece que su vehículo ha sido destruido. Punta en contacto con nosotros en cualquier momento para gestionar su sustitución. Yo me choqué, reventé el helicóptero, me morí toda la mierda y me llegó un mensaje y lo lamentamos. Pero parece, parece que su vehículo fue destruido después de que reventé como cinco coches con la explosión. Solo parece. Mira, este pavo nos lleva en el helicóptero de oro, en el de 5.000 pavos. Ajá. La tunero se fue. Sí, ya lo vi. Mira, macho. Que me da una calor, macho, jugar a esto. ¡Ah, mira qué guapo! Es para beber champán. Yo iré seguramente un rato a patrullar. ¡Mira! Yo estoy en el helicóptero del pavo este bebiendo champán. Bebiendo champán, ¿de dónde es champán? ¿Cómo sacaste champán? Porque lo pone. ¿Pero tienes la animación y todo? Sí, sí, sí. Tú pones la primera vista. Y te permite hacer estas cosas, beber y entrar en internet. Mira, eh... Le voy a decir que vaya contigo. ¿Dónde estás? Yo estoy al lado tuyo, en un helicóptero que le puedo... Si hago un click, los derruigo de un misilazo. No, no, no. Ah, mira, por eso pita a nosotros. No, no la hagas, no la hagas. Mira. Me salí de mi helicóptero por accidente. ¿Cómo se llama el pavo este, tío? Recerangelo. Go to him, go to him. Mira, súbete de atrás. Está guapísimo, tío. Mira. Fue la primera vista. Y ahora dale a la E. No, ¿en serio? Que sí. Pero qué puta más genial. Venga. Hasta luego. Está buenísimo. A ver, dale tú. A ver si le veo tu animación. Mira. Mira cómo se sirve. Qué guapo. 5.000 pavos la costa este helicóptero al pavo. ¿Cómo se llama este tipo? Espera, te lo miro. Recerangelo. Vale. Voy a agregarlo como amigo. Me callo bien porque nos paso a buscar y no nos mato. Ay, ay. Venga, venga. Vaya yo también. Pero desde aquí creo que se puede, ¿no? Desde el menú. Menú. Ah, sí, cierto. Desde la M. Pero no me deja. No, no. No desde la M. Anda, escape. Online. Players. Ah, vale. Sí. Gracias. Jugadores. Recerangelo. Mira, soy cito. Pero es que el pavo se le ha currado. Mira, lleva hasta lo de los cascos de piloto. Me falta comprar un barco para tener acceso a todo. No. ¿Saltamos o qué? No. Estoy diciendo que hay el punto en el mapa. ¿Qué hay? Mi avión. Yo me voy a comprar un... Mira, voy a ver... A ver si se ve lo que miro yo en el ordenador. Y lo ves tú también. Con toda la sincronización que tiene este juego. No creo, ¿no? No, no. No, no. Estaría bueno ya. Tu teléfono es individual el ordenador. Estaba alucinando mucho. No, no. O sea, ya. Ya, pero... Coño. Nada. Le mandé una... Mi avión de pirueta. De un jet privado. Te... Le mandé una carta y se había... ¿Sí? ¿De qué? De mi personaje. Para el DIC. Decías que no querías. Bueno, ya veremos. Depende. Nada, de hecho hasta que no haya plazas no... No va a hacer nada. Respondieron en plan de que... Cuando habrá plazas que no mande oposición... Y ya tendrá en cuenta el mensaje. Ah, muy bien. Qué majo. Mira, Garce. ¿Qué? Espera, espera. Que no estoy mirando. Pero realmente me da igual. Porque es que... También tiene sus contras. ¡Nul! Es que tienes que ser más activo. Tienes que estar muy atento a las cosas. Y no sé... Madre mía, cuánta peña hay de repente. Pero es que el pavo este se está dedicando a ir a recoger gente. Todo el rato, tío. Está haciendo de taxi aéreo. Sí, 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 sí. El problema es que los van a matar ahora. No, porque estamos con lo del pasivo. Ah, bueno. Escuchaste el avión de guerra. A ver, sí. A ver, voy a pedir mi barco y le voy a decir que vaya para allá. Pues no sé. Yo ya te digo, Garce, estoy entre... Ahora en transito estoy bien realmente. Y además es fácil. Nos ha jodido. Pero si tengo que ir a algún lado solo será o... O dick. Y a lo sumo, sumo, suave. Pero ya veremos. Ya veremos si se da la... Ocasión y tal, pues ya veremos. Y academia y todo eso. Ya os lo regalo. El DSA en la academia y relaciones públicas. Eso yo no quiero ni meterme. ¡No! 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 ¿Qué? Ahora en el... En transito te pide muy poco. Solo tienes que hacer un informe a la semana. Y ya te cuentas como muy buen trabajo. Acabo de disparar a un pavo. Y otro solo se ha quedado mirando, ¿sabes? ¡Qué garcha! Vamos a patrullar, venga. Espérate que estoy yendo con el chaval este a... Que si no me tocará con el Fear of Place. Que está ahí solo. Lo estoy viendo. Cuidado con lo que dice. Directo. Grabado. YouTube. Hola. Buena nit. Buena nit. Yo es que soy más del castellano de toda la vida, ¿no? El de buenas noches. Nada, que es muy buen tío, hombre. Y tal. Un poquillo pesado, pero bueno. ¿Dónde está mi barco? Ah, mira allí. Come on, come on with me. Come on with me. No me hace ni puto caso el pavo. Ah, no, que yo tengo al Kiki. Al Kiki. Al pollo, pollo. Y está la deprea ahora porque le han bajado el rango. Era oficial primero y la baja KT. Ahora oficial segundo y la baja primero. No, oficial segundo y la baja primero, sí. No es para tanto, pero bueno. Si te lo curras y tienes una caga, pues sí. Se fugó, amigo, creo que era. Bueno. Se lo que te he dicho, que todos van a matar. A ver si pueden hacer alguna baja para que les den una medallita. Pa' colmo son mancos. Pa' colmo son mancos y le dan a que tienen delante. O el que tiene delante un manco y se cruza porque sí. Que fue lo que pasó el otro día. Eso demuestra que no se han leído mi manual, Lushua. Si yo te dijera. Mira, disciplina. Capítulo 1. Disciplina base, cara. Punto 2. Nunca te cruzas por el sector del compañero. Pasas por detrás. Pues nada. ¡Mírale! Mantienes siempre la calma, identificas los contactos y aseguras tanto el tiro como la posición antes de apretar el latín. Salta encima del barco. Oye, ¿hay algún canal de... No, porque me voy a desconectar ahora. Tengo que salir a ayudar a mi madre. Sí, pero antes de... Antes de desconectarte. Si yo me voy a desconectar también ya. ¿Hay algún canal invisible? Porque la peña... Hace nada había un vuelo de peña en la frecuencia 1 y ahora no hay nada. No lo sé. El barco vuela, tío. Mantén una dirección. Bueno, voy a la 19, ¿vale? Ok. Nos vemos, tú, Nero. Venga. Ten cuidado que yo subí bajo todo el rato. ¡Frenate! ¡Mírale! Que bueno, igual. ¿Viste que me eyecté? Partí, partí en the boat. ¿Viste cómo salí volando del avión? Pero iban muy bajo como para saltar. Sí, pero me hizo una... Me eyecté, literalmente. Puse el... Apresté el botón ahí para salirse y tú ves cómo se sale el canopy del avión y después sales tú sentado así. Igual que en un avión de guerra. Mira que me gusta el inglés, tío. Me gusta el idioma, pero macho, no me entra nada en la cabeza. Luego me puedo pensar palabras o frases y no consigo buscar la palabra que necesito, tío. ¿Qué mierda? Era una huella. Pensé que había algo flotando y que no era una huella. Tengo el mismo barco. Ayer lo saqué en la noche cuando tú no estabas. Me puse a andar en este mismo barco. Yo este me lo he comprado ahora. Porque así cuando haga alguna misión dice tiene acceso a barcos, tiene acceso a coches, tiene acceso a... Vea, nos vemos. Voy a dejar a este pavo con los helicópteros. ¿Lul? ¿Hizo eso? ¡Mira! ¡Que te ha matado el pavo! ¿Cómo que me he matado? Te la has perdido, tío. Porque ha empezado... No, no, no. Que el pavo... Ahora lo verás tú. Pero vamos, para finalizar está guapísimo. Te pones a mover las manos todo loco en plan... No, no, no puede ser. No sé qué cosa de esas. Y el tío de repente te apunta y te dispara. ¡Vale! 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 Bye ¡Gracias!